Sale muy worth it Exacto, una serie con relleno O sea, soy el nuevo muñeco de Naruto Si quieres enterarte de algo, te tienes que ver todos los capítulos posibles No hacemos prisioneros, política de la empresa No sé ¿Tú eras de PC o de Playstation? O de Xbox Una de las botas ¿Qué juegos tienes? ¿Qué juegos tienes? A lo mejor lo tengo yo también Me he cagado Vamos en calendario Baja confirmada Mi ¿Qué sujeto? Minecraft Star Company y otros como los servidores o el LOL pues de todos esos menos el LOL porque no me gusta el LOL no lo soporto hay gente que le encanta, yo no lo soporto el Black Desert no lo tengo instalado porque pero si lo jugo bastante ahora mismo instalé el Counter Strike es un juego que me gusta quizás lo jugamos a ver hijo de puta yo voto por ir a pescar eh a ver si cuela a ver si cuela a ver luego más tarde que hora es las tope luego más tarde si si que estaría guay ir porque ahora es una partida y irme prácticamente me encanta mi mando mira le pulsa a sprintar y para esta es su mierda el pobre a ver que suficiente me ha aguantado sinceramente se ha aguantado mucho más de lo que aguanta un mando normal vale ahora ahora también te digo en comparación con los mandos de la Playstation 3 los de la 3 me contaban mucho más el enemigo está a medio camino poneos las pilas lo que pasa es que se me cayese en plan estar en la mesa que esté conectado cargando algo tirar sin querer del cable y que se si necesitas algo grita mi nombre eso es como como a mí en el clan donde estoy lo mismo estoy muy concentrado y para que haga caso me tienes que decir LOBO si no paso olímpicamente lo que me diga claro baja confirmada he encontrado me he concentrado todos los sitios de la memoria vale mi UOV enemigo encima ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues me lo he cargado! ¡A dos! ¡Con granada! ¡Ya está! Yo ya he conseguido lo que creo ¡Eh! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Un golpe de golpe! ¡Eee! ¡Eee! ¡A un golpe de golpe! ¡Eh! ¡Q-Q-Q! ¡Ah! ¡Eh! ¡Una bomba! ¡Online Molina! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso nunca! ¡Eh! ¡Eso nunca está en mantenimiento! ¡Eso... Aunque esté la mierda! ¡Eeeee! Eso como mucho, que es una actualización que dice No, no voy a jugar hasta X hora Yo me meto mucho con la comunidad de L.O.L.T. Pero el caso me hace Jugaré al Back Company, gran juego Jugará en la compañía mala Porque todos los nombres en español son supercutes Jujemos a los perros que observan Bueno, a ver, si te pones a ver Es de lo que trata el juego Vale, no, ese nombre está bien Es muy anarca Es muy anarca el nombre en español ¿Quién observa el gobierno? 30 segundos ¡Vamos! ¡Paraos para peligro, cercanos! ¡Paraos para peligro, cercanos! ¡Paraos para peligro! O jugamos al sobrevista Sobreobservado 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 Overwatch, vale Es que no me sabía la traducción De... Por encima ¿Sabes? Por encima No me sabía la traducción ahora mismo No, no me sabía la traducción No me sabía la traducción adict Ave